Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una receta de nuggets, finalmente unos nuggets. Me apetecían un montón. Si os gusta la receta, por favor, dadle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y quedaros hasta el final para tips y feedback, para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! Vamos a empezar cortando y picando nuestras pechugas de pollo. ¡Acción! Una vez esté todo picado, lo vamos a pasar a un bol y vamos a añadir las especias, el huevo y lo vamos a mezclar todo muy bien. Las especias van un poco al gusto. Yo he puesto las que a mí me han gustado, vosotros poned las que más os gusten a vosotros. Cuando esté todo muy bien mezclado, les vamos a dar formita de nuggets, las ponemos en un plato y nos lo llevamos al menos una hora a la nevera para que cojan un poco más firme la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando haya pasado ese tiempo, los vamos a rebozar. En mi caso he hecho una mezcla de harina de almendra con queso parmesano, pero obviamente antes lo pasamos por un poco de huevo, luego la mezcla de harina y ahora a la sartén. ¡Gracias! 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 Y una vez estén, ya solo queda servir y disfrutar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos con el feedback de hoy, de estos maravillosos nuggets. ¡Allá vamos! Es una cena perfecta o comida perfecta para los peques y no tan peques de la casa A quien no le gustan los nuggets, por favor, son una auténtica delicia Lo mejor de todo es que podéis hacer una gran cantidad de nuggets y luego los dejáis en una bolsita y al congelador Como si fueran comprados, pero lo mejor de todo es que son caseros y los podéis hacer tan grandes o tan pequeños como queráis Y si los hacéis en plan hamburguesa grande como las hamburguesas de pollo del McDonald's, imaginaos, ¡qué pasada! Os cuento más cositas, el rebozado, el rebozado yo lo he hecho a mi gusto que era con harina de almendra y con parmesano Pero sois totalmente libres de utilizar harina de coco, fibra de bambú o lo que más os guste Sinceramente no es nada, nada complicado, hacedlo como os guste Después, el tema de la picadora, es posible que vuestra picadora no sea muy potente y que se sobrecaliente Entonces lo más sencillo es que hagáis de pechuga en pechuga Porque si metéis muchas pechugas de golpe dentro de la picadora, ¿qué puede pasar? Que la sobrecalentéis y os la carguéis Así que intentad no matar a vuestras picadoras que nos hacen un uso increíble Más cositas La salsa, acompañar estos nuggets con una deliciosa salsa casera Si queréis y os interesa, en breve os voy a hacer un vídeo con una recopilación de salsas Y ahí tendréis la que podéis ver en esta foto en el fondo Que es una salsa ranchera deliciosa casera Y seguro que todavía harán que estos nuggets eleven con ese superior sabor La verdad, no tengo mucho más que añadir Porque es todo muy sencillo de hacer Pero si tenéis cualquier duda, sabéis dónde encontrarme Así que, sin nada más que añadir Lo de siempre Cuidaos mucho Sed felices Y hasta pronto ¡Gracias!